Leticia Saligari de la Fundación del Hospital de Niños está aquí para contarnos acerca de la gran cena, la octava edición, Cena Show. ¿Cómo estás Leticia? ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, bien. Acá vengo con dos misiones. A ver, una es propagandear la cena, que es lo que necesitamos mucha gente, y la otra es comprometerlos a ustedes, por supuesto, para que nos dirijan el espectáculo. Pero, ¿qué dice usted? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y vamos a tener que ir? ¿Y decir que sí? Sí, vamos a tener que ir. Siempre es un placer colaborar. Nosotros les agradecemos siempre la conducción. Bueno, pero eso está. Hablemos de lo importante. Hablemos de lo que va a ocurrir, digamos, cuáles son los objetivos de la cena de este año. Que ya lo lanzó el intendente, ya tiró algo. Este año, ustedes saben, porque han participado en varias cenas, en la cena anterior, no, en la anterior, el Ministerio de Desarrollo Social, por medio de una gestión de Mariano Zabaleta, que es nuestro padrino, se gestionaron fondos para abrir los quirófanos, para comprar los elementos de los quirófanos. El año pasado, que siempre este país estable, nos agarró en un momento bárbaro, creo que fue en agosto, llegaron los fondos. Así que compramos, se compró lo que alcanzaba y la fundación puso cerca de 400.000 pesos en el año pasado para completar, para abrir un quirófano. Se iban a abrir los dos, pero con el descalabro del dólar fue imposible. Y este año, bueno, consiguieron ya personal para empezar a hacer las primeras operaciones que se van a hacer programadas, según tengo entendido, yo eso no lo manejo, pero sí nos están pidiendo que completemos lo que hace falta. Porque falta un laryngoscopio flexible y rígido como para sacar lo que se tragan los chicos. Obstrucciones. Obstrucciones para las obstrucciones, hace falta algunos elementos para los anestesistas, bueno, así que es un montón de 400 y 500.000 pesos. Así no va. Tener una sala de operaciones, tener un quirófano en el Hospital de Niños realmente es fundamental. Exacto. Contemos de la cena para entusiasmar a la gente. Entonces, decidimos hacer la cena a pesar del momento. Sí. Así que vamos a hacerla después de las elecciones, por lo menos. Sí. Y bueno, vamos a contar con la presencia de los Sin Brothers, que los van a recibir. Ay, que tocan tan divinos. Sí. Después tenemos el espectáculo que van a estar Así Cantamos, que es el conjunto de los Ponce con Mercedes Porta, y después ya para cerrar los tapitas. Para bailar, bailar y bailar. Para bailar y bailar. Para bailar y bailar. ¿Dónde se compra esta tarjeta? Por supuesto que en el hospital, en la fundación, siempre van a tener contacto con nosotros por mail, por Facebook, por lo que sea, siempre estamos en contacto. Va a ser el 1 de noviembre a las 21 en la Cámara Empresaria, lo vamos a seguir anunciando, por supuesto. Leticia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Leticia Saligari, charlando con nosotros, Fundación del Hospital de Niños, así que resérvense la fecha, el 1 de noviembre. Viernes.